¡Aquí está! ¡Ya llegamos! ¡Es esta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos para allá! ¡Aquí está! 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 Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Panteón Municipal de Tecloclan, Jalisco. Y esta transmisión fue pensada más que nada en los hijos ausentes que muchas veces quisieran vivir esta experiencia, vivir este día tan especial para todos los mexicanos. Y bueno, como lo sabemos, nuestro presidente municipal está muy al pendiente de que ustedes estén al tanto de todas las actividades de nuestro municipio, de sus tradiciones. Y queremos rescatar también la tradición de venir a traerles a nuestros muertitos, a nuestros difuntos, coronas, flores, ofrendas. No sé si vieron el recorrido, ya hay muchas tumbas decoradas, hay mucha gente que se está acercando, traen sus flores. Y también, bueno, ahorita a las cinco y media ya dará inicio la tradicional misa de difuntos, también para pedir por el descanso eterno de todos nuestros seres queridos. Un saludo a todos los que nos están viendo y también los invitamos a la plaza principal al tradicional concurso de Catrines y Catrinas. Muchas gracias y esperemos que disfruten este bonito día en compañía de su familia. y bueno, lanzar una oración para todos los seres queridos que ya no están con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Aquí están las tumbas de los brujos. Gracias por ver el video.